y hoy vamos a preparar más chica de cebada pelada así que sin más que decir vamos es decir yucatacatich el primer paso es llevar leña bien seca como esa que tenemos ahí mi papi hace cuántos meses ya votó la leña entonces tiene que estar sequita ahora sí vamos a tostar la cebada pelada y ahora sí tenemos todo para empezar a hacer la machica aquí tenemos la cebada pelada mi mami me dejó que haga todo esto porque es más chica para un año entonces tenemos aquí la cebada pelada aquí vamos a poner lo que atastado y aquí tenemos la cayena y la cosita para mover así que vamos a prender el fuego y nos vamos a empezar ya listo prendido el fuego ahora sí vamos a poner la cañera esperar a que se caliente unos dos minutitos y ahí sí ya le ponemos la cebada pelada ahora sí producción pásenme la cebada pelada muy bien ahora sí ya está caliente la cayenita y le vamos a poner dos platitos tomamos uno yo creo que un y medio nomás de hacer que desproducción ya creo que ya pongamos un poquito más no hay nomás ya listo ahora sí a mover como mami me enseñó hay que moverlo constantemente hasta que esté doradito y reventado todos los granos ya les voy a mostrar hasta qué punto ya después de todo termina así bueno se quemó un poco se quemó un poco pero no tienen que hacer quemar como yo y se quemó si es que lo hacen mucho mejor va a quedar así bueno les comento una cosa es mi primera vez haciendo y entonces la primera se quemó la segunda ya salió así pero tiene que quedar así como tostadito bien bonito ya entonces falta más así que vamos hasta terminar hemos terminado de hacer tian tuca si está bien o está mal si está bien aprendiendo a mí te haces hecho más chiquita sales rico más chiquita de pelada ya ve y ese de ahí la primera creo que está medio quemado pero este está bueno si está bien es cierto si hay como en riveras no más si si en riveras no sales rico ya ve ahora ya vamos a ir a molino usted sabe hacer o no? yo claro yo sé hacer más chiquita arroz de cebada todo mismo digo todo eso para moro chiquita dame el maízito y yema muy bien entonces está bien entonces ya puedes casar dice haciendo esta no? si ya puedes casar ya vivir con marido tener hijos ay no dar un buen ejemplo a los hijos a las hijas que tienes que vas a tener ya si es que tengo está bien si así está bien dice esto de aquí y mi mami aún no viene donde iría? primera vez deja haciendo dice ah y el primer bote haciendo que más ya este ya digo ya si parece que está bien ahora mi mami me va a calificar mami si está bien o no está bien está bien está bien está mami yo hice hice que más primerito porque tu cabecina nos olvidamos el paso que es de escoger las piedritas ay mi mantecha jajaja negro ahora nos toca escoger todito esto a ver si es que hay alguna impureza piedritas o alguna cosa como hay algunas pequeñas hojitas de ahí si nos vamos para el molin toca hacer todo esto de escoger así que escojamos rápido y nos vamos hemos terminado ya de escoger ahora sí ya nos vamos al molino un estimado de cuánto nos va a cobrar por todo este saco es de 2 dólares con 50 más o menos pero vamos a ver vamos a ver preguntando al señor molindero hemos llegado ya al molino entonces vamos a dejar que nos dé haciendo la machica ya tenemos acá y acá tenemos ya la máquina del molino como pueden observar aquí se pone el grano aquí ya bueno va cayendo poquito a poquito y aquí ya sale la machica les comento que esta fábrica ya tiene más de 20 años creo porque mi mamá me traía cuando yo era porte de vaso como pueden ver es una máquina súper súper buena para los que en sí no hacen mucha mucha machica después de todo el proceso ya se ha finalizado lo que es el procesamiento entonces ya tenemos ahí la deliciosa machica que como ustedes saben o algunos no saben se come con guineo se come con azúcar y lo más delicioso para los chiquillos y para todos es comer con leche así que nos vamos a hacer un rico un rico rico lech y vamos a comer con machica como debe de ser así que ya vamos porque está lloviendo y eso sí como finalizamos este vídeo comiendo ya la machiquita hecha con leche que es delicioso sabrosa y es que usted no ha probado entonces tiene sí o sí que probar así que y un paicheanita y tamo vacuna por haber visto este vídeo y nos vemos en otro vídeo y pecadores y y y y a a a a